Estoy con Antonio Rodríguez. Momento, ay, momento rico en las bodegas El Pimpi. Ya lo conocéis porque le hemos hecho muchos reportajes aquí en El Pimpi como cortador de jamón. Pero hoy especialmente, Antonio, bienvenido a tu casa. Gracias. Mucho mejor dicho. Muchas gracias. Tengo que felicitarte doblemente, porque acabas de ganar un premio. Sí, señora. Cuéntanos. Acabo de ganar un premio a nivel nacional, campeón en Huelva, en Corte Concepción. Nada más y nada menos que en Huelva. Sí, sí, en Huelva, en Huelva, cuna de cortadores y cuna del jamón. Efectivamente. Y allí he conseguido el primer premio de este prestigioso concurso que se celebra todos los años. Es una maravilla. Una maravilla, una maravilla. Nuestro cortador de jamón de toda la vida de Dios del Pimpi resulta que es campeón de España. De toda España. Ha sido hace muy poco, ¿verdad, Antonio? El domingo pasado. Domingo pasado. Hace muy poquito. Sí, sí, sí. Bueno. Reciente, está reciente. Hoy es el momento de mostrar y de demostrar lo que hace Antonio con un jamón. Hijo de mi vida. Bueno. Que te verán y te querrán incluso. Yo con tu permiso voy cortando algo, Carmen. Sí, por favor, vas cortando un poquito de jamón. ¿Qué jamón nos estás cortando, Antonio? Bueno, en este caso es un jamoncito ibérico. Este es extremeño, ¿de acuerdo? Es uno de los que tenemos aquí en el Pimpi, junto con el jamón ibérico de aquí de la zona, una de castaña también, junto con otros de bellota. En este caso he escogido este cebito. La verdad que tiene una pinta bárbara, como puedes ver. Se deja cortar muy bien. ¿Se deja cortar muy bien? Sí. O sea, que hay jamones que no se dejan cortar. Hay jamones que son muy traicioneros, que están muy frescos, que la loncha se rompe, se abre, es muy, muy, muy difícil de manejar y este jamón es perfecto. Oye, Antonio, ¿en qué ha consistido...? Se sigue cortando. Sigo cortando. ¿En qué ha consistido...? ¿Qué cualidad debe tener un cortador de jamón para que se lleve un primer premio tan importante como este? Bueno, Carmen, en un concurso se valora de todo. Se valora desde la vestimenta del cortador, que sea adecuada, se valora la postura en la que tú realizas el trabajo, el corte, que sea una postura erguida, que no esté doblado, que no se vea incómodo, que transmita mucha tranquilidad, ¿de acuerdo? Sí. Y después, el tamaño de la loncha, el grosor... Esa transparencia que tú le das a las lonchas siempre me ha vuelto loca, Antonio, porque... ¿Verdad? Es que a mí me gusta el jamón muy transparente, ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Muy finito, cierto, cierto. A ver, levanta un poco la loncha, fíjate. Con un grosor que se note, pero que sea finito, que sea fácil de masticar, que se deshaga en la boca. Igual, está llegando un olorcillo, como hoy tenemos el viento que tenemos, pues viene todo para acá. La verdad es que sí, Carmen. Y bueno, y se tienen ese tipo de cosas en cuenta a la hora de valorar un poquito el número de rendimientos de platos, que se le saca una pieza, las presentaciones, que sean lo más estéticas posibles. Sí, la verdad es que... Un conjunto de cosas. Un cúmulo de cosas importantes, ¿no? Sí, señora. Y además en corte y concepción. No, no corte y concepción, es otra cosa de coser. Corte y concepción, el 8 de junio, repito, Antonio, se trajo un primer premio para Málaga y para el Pimpi. No te digo nada, ¿cómo se habrá puesto la familia Pimpi, no? Bueno, la familia Pimpi está conmigo contentísima, contentísima, porque además yo voy con... ...en Málaga la llevo siempre por bandera. Sí, es verdad. La llevo aquí en el cuello, llevo el Pimpi siempre en el pecho. Aquí está, como tiene que ser. Sí, exactamente. También. Y bueno, y siempre defendiendo Málaga y dejándola en los más altos. Antonio, todo el que venga al Pimpi debe pedirte... Fíjate, por favor. Un poquito de jamón, Carmen. Anda, anda, aguántalo un poco ahí, por favor. ¿Cuántos platos se le pueden... se puede sacar a un jamón? Antes que lo has comentado, eso no lo hemos hablado nunca. Bueno, un jamóncito de una medida, de un peso medio, el típico que compramos todos, que es de unos 7 kilos y medio. Sí. Aproximadamente saldrían unos 35 o 38 platos aproximadamente, sí. ¿Los jamón? Como este. Ajá. La verdad es que sí. Sí, déjalo ahí, por favor. Y te decía un poco que las personas que vienen de fuera al Pimpi, ¿te piden el jamón, lo ofrecéis vosotros, lo que son de otros países? Hay personas que directamente piden el jamón porque han escuchado hablar de él. Sí. Y gente que, bueno, que no lo conoce porque son extranjeros y hay que orientarlos un poquito. Pero cuando lo prueban, repiten. Oye, este tiene muchas vetitas. ¿Eso es bueno, malo o regular? Eso es bueno, eso es buena señal. A mí es que me gusta el jamón con su parte de tocinito, etcétera, etcétera. Hay quien le encanta este entreverado que podemos apreciar aquí en esta loncha. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Eso es un símbolo de calidad. Hay quien le gusta porque hace que se funda el jamón muy bien en la boca con esa grasita mezclada con magro. Está genial, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, es fantástico. Hablabas del de castaña, que muchas veces tú lo has dicho además, ¿no? Sí, sí, sí. Que el jamón de castaña es extraordinario. Está trayendo abejas, el jamón tuyo está trayendo todo bicho viviente que muela. Qué aroma. Que lo están oliendo. Que digo que el de castaña es algo muy especial porque el cerdo es alimentado con castaña, ¿no? Sí, señora. Todo el tiempo. Y es un jamón muy caro. Ese jamón es muy caro porque es muy escaso. Que puede costar 500 euros un jamón, vaya. Sí, sí, sí. Lo puede, lo puede valer. Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y también lo ponéis aquí como tapita. También lo tenemos. Como tapa, como platito de jamón de castaña especialmente. Un cerdo además es producto autóctono de aquí de Málaga. Está criado ahí en la serranía de Ronda, concretamente en la zona de Faraján. Ajá. Entonces un cerdo que está criado en un régimen muy especial. Come castaña, come también bellota. Trabaja mucho porque hay terrenos muy escarpados. Para ejercicio, ¿no? Claro, claro. Y eso influye mucho a la hora del producto, de las patas del jamón. Mientras más ejercicio haga el cerdo, más se infiltra el aceite dentro de la musculatura y... Qué bueno. Gana, siempre gana. O sea, que no solamente has ganado premio como cortador, el mejor cortador de jamón, sino también nos puedes dar una clase magistral. Bueno, bueno, humildemente yo me ofrezco para darle la clase a quien quiera y compartir los conocimientos que he adquirido durante todos estos años. Antonio, empezaste muy joven. Te veremos estos días que estamos aquí en las bodegas El Pimpi. Te dejo que completes el plato. Y te agradezco mucho que ahora mismo que está El Pimpi petado, que tenéis un grupo enorme de visitantes y de malagueños que vienen aquí a tomarse su vinito y su jamón. Te agradezco que hayas abandonado tu puesto de trabajo. Antes que te riña el señor Cobo, o el señor Vergare, vamos a volver a nuestro sitio, ¿no? Yo voy a terminar este platito para que ustedes tengáis aquí también. Son las niñas de mis compañeros porque lo estoy oliendo yo sola. De verdad, Antonio, que te agradecemos mucho. Sí, lo cogemos, por favor. Gracias siempre a ustedes, Carmen. Oye, has hecho así y no se te ha caído, ¿eh? Oye, nos lo vamos a comer tú y yo por arte de magia. Sí, antes de que el mago se lo quiera quedar. Se lo quiera quedar, ¿eh? Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.